Bien, hoy yo creo que todas vuestras voces están oyendo, muy alto y muy claro, pero ahora es el momento de que esta voz, que todos hacemos una, llegue a esas esferas de poder a los que les da igual que nuestras costas, nuestros ríos, nuestras montañas se mueran. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Una costa del silencio! ¡Nunca más! 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 ¡ Que decidió en acto sin vida y molacho en el sol Río desprecio, se bajó mi callo y se resagra su lecho a la mar ¡A ver! ¡Quiero la fuerza! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quiero ir con vos! ¡Y somos que morgan! ¡Y miramos de la sobra! ¡A ver! Pues su interior es para su luchón y salva lo bello que queda ¡A ver! ¡Hágamos! ¡Que oírlo más fuerte! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya busqué todo el viento Ayúdame a saber Ven, quiero oír tu voz Eso nos queda amor Y pidamos que esto muera Ven, quiero oír tu voz Eso nos queda amor Y pidamos que esto muera A ver, no puedes ser tu imperio Esta solución Me salva el momento que queda Ven, quiero oír tu voz Eso nos queda amor Y pidamos que esto muera Ven, pues es tu imperio Que salva el momento que queda Que queda en tu voz ¡No comas! 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 ¡No comas!